Estamos de vuelta con mucha información, pero estoy aquí a Alexis y con haciéndome bullying. Tú tienes que tener mucha precaución, porque a mí me gusta la venganza y cuando yo me llegue a vengar, vas a llorar. Bueno, en fin, ahora sí quiero hablar con alguien. Vamos a omitir de aquí para acá, por favor, y me enfocan de acá hacia mi derecha, porque la pediatra Baker está con nosotras. La pediatra Baker está aquí con nosotros y vamos a hablar sobre algo bien interesante. Las infecciones respiratorias por micoplasma. Sí, micoplasma. ¿Qué es eso? Arrancamos. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, para esta época que siempre empiezan ya las lluvias, empiezan a aumentar las infecciones respiratorias y eso lo vemos con frecuencia. Claro. Hay una bacteria que se llama micoplasma neumonía, que con la introducción de algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna del neumococo, antiguamente o estadísticamente, las infecciones respiratorias se veían más asociadas precisamente a infecciones por neumococo. Entonces, la introducción de estas vacunas, pues empiezan a incrementarse ciertas bacterias que son más frecuentes ya en infecciones respiratorias, como por ejemplo el micoplasma, que se ve mucho más en niños escolares y en adultos jóvenes, pero ya con más frecuencia ya vemos niños más pequeñitos que están siendo positivos o se encuentran con más frecuencia en niños ya en maternales, en preescolares, que al convivir juntos, pues se infectan con esta bacteria y causan infecciones respiratorias. ¿No se nota de alguna forma diferente los síntomas? ¿Es común como una infección respiratoria o tiene algo más que te hace darte cuenta de inmediato? Sí, bueno, estas infecciones pueden causar generalmente lo que vemos en estos niños que pueden causar pues con fiebre, que puede ser una fiebre ya más alta, dolor de garganta, una tos seca que va cambiando con los días a una tos húmeda y algunos niños pueden complicarse en lo que se llama neumonías atípicas por gérmenes atípicos, que es el micoplasma, por eso se llama neumonías atípicas y también se pueden complicar con infecciones de oído, como titis. Con dolores. Esta es la tos clásica que escuchas para esta temporada de los niños. Una tos seca. ¿No viene con esta flema en el centro? Dice que con el tiempo. Sí, se puede poner como esa flema en el centro, pero generalmente es una tos seca. Seca totalmente. Los niños se ahogan, de hecho, en la tos y están tosiendo con mucha frecuente. Cuando se complica, ¿es que empieza la tos esta con la flema en el centro? No, la tos, a ver, la tos flemosa no es un síntoma de gravedad. De hecho, si la tos está flemosa, muchas veces ni me preocupo, porque significa que el cuerpo está siendo capaz de defenderse y eliminar ese exceso de secreciones en esas bronquitis, porque se produce bronquitis, se puede producir broncoespasmo, pero ya una tos seca me habla de que el niño tiene broncoespasmo o tiene mayor dificultad para expulsar las secreciones. Lo que lógicamente quiere decir que el tratamiento va a ser diferente. No es igual como que se toma algo que encontré en la farmacia y ya, ¿no? Sí, las infecciones por micoplasma, la mayoría en realidad no necesitan tratamiento cuando son síntomas leves, un dolor de garganta, un malestar sencillo, pasa en 3, 4, 5 días, pero ya los niños que desarrollan neumonía, que desarrollan otitis, que desarrollan síntomas ya un poco más moderados, eso sí ya se le indica tratamientos con antibióticos como son los macrólidos, la citromicina, la hidromicina, la claritromicina, estos antibióticos pues son ya más específicos para tratar estas bacterias en particular. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica estos niños, obviamente primero la clínica, la clínica es muy característica de este niño que inicia con un cuadro respiratorio sin antecedentes de asma o de sibilancias anteriores, estos niños empiezan pues con sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? El pitido, ese silbido al momento de respirar, que incluso a algunos niños si uno se les acerca los escucha o se escucha con el tetoscopio cuando uno lo examina. Esos niños sin antecedentes previos, ya hay uno, lo primero que busca es el micoplasma y la mayoría de los casos salen positivos para esta época, también con influenza también se ve, pero con micoplasma es muy sugestivo. Claro. Entonces se le hace una prueba que se llama aglutininas frías o IgM por micoplasma. ¿Qué consiste en? En un estudio en laboratorio que puede salir positivo, negativo. Se le hace como un examen para saber entonces si es que tienen esta bacteria que los está afectando. Y ahí se tratan estos casos. Para prevenir esto, ¿qué podemos hacer? Lavado de manos, el cubrirse la boca cuando uno estornuda o cuando uno tose o estornuda a cubrirse. Eso no va a pasar en la escuelita de ellos. Sí, y el contagio precisamente de esa manera, siempre pone la crella, lo mande bien y viene a la escuela y está de enfermo nuevo. Eso es un círculo de vicio, ya no sabemos eso. La incubación dura más o menos de dos a tres semanas. No es tan contagioso como puede ser un virus. Los virus sí son rápidos. Estas infecciones arterianas son más insidiosas, más lentas, más... Claro, toma más tiempo también para darnos cuenta que está pasando. Y más tiempo y por eso probablemente en los grupos, generalmente las infecciones o el incremento de casos positivos pues se ve obviamente en escuelas, en universidades, porque da más en... Y son brotes que dan más o menos cada cuatro o siete años. Siempre está positivo para esta época. Hay veces que hay más casos de lo habitual. Entonces ya hay, pues uno le llama la atención a estos pacienticos. Entonces uno pues los trata. El contagio, partículas de saliva, cuando estornudas o toses, igualmente en las manos y en contacto directo en el grupo familiar también puede haber infecciones. Claro, o sea que tendremos que desintoxicar, como bien decía, todos los cubiertos y todas estas cosas, porque si alguien está enfermo, entonces podemos todos caer mal. Si el niño ya lo sufre una vez, ¿es propenso a que le pase constantemente o no tiene nada que ver? Bueno, no existe vacuna para esta infección, en primer lugar. Segundo, es una infección propia de la época. Puede volver a presentar nuevamente la infección. Se puede repetir. Lo más probable es que los síntomas sean más leves porque ya el cuerpo tiene la capacidad de responder. Pero como es una infección bacteriana, a diferencia de los virus, que uno reconoce los virus y uno puede contraatacar mejor, es una infección bacteriana, así que se mimetiza un poco más fácil. Y lo más importante también entonces en este caso es consultar a nuestros especialistas y no automedicar al niño porque confundimos entonces el tema o no es influenza o realmente tiene solamente un víctil o es una gripe, entonces es mejor acudir con este especialista. No, y también muchos papás se sienten culpables porque piensan que es un resfriado mal cuidado, entonces como no lo cuidaron bien, el niño se complicó y en realidad es una evolución propia del cuadro. O sea, hay niños que no le pasa nada como hay niños que se complican. ¿Cuándo acudir al médico? Si persiste ya en más de tres días con fiebre. Ok. Si tiene síntomas de dificultad respiratoria, las costillas, cuando el niño respira, las costillas se le hunden o el espacio entre las costillas empieza a hundirse, hay aleteo nasal, el niño se ve muy decadido, no está ingiriendo adecuadamente sus alimentos. O cuando uno le escucha, pues que el niño, que a veces las mamás me llaman, doctora, mira que está resfriado, pero le siento como un pitido cuando respira. Hay que prestar entonces muchísima atención. Gracias a nuestra pediatra, Viker, por estar con nosotros hoy hablando acerca de las infecciones respiratorias por micoplasma. Estar muy atentos en este cambio de estación, ya que entró el aguacérito. Con todo hay que cuidar de nuestros pequeños. Bien.